Cuando los seres humanos comenzaron su viaje en la Tierra, ésta era un sitio peligroso. Sólo los más fuertes sobrevivían. Los humanos enviaban cazadores por alimento para sus tribus, pero enfrentaban dificultades increíbles. Nadie podía lograrlo solo. Necesitaban un líder que los mantuviera con vida. Así fue durante miles de años, hasta que surgió un líder cuyo corazón era tan valiente que vio en su enemigo a un aliado, y sobre todo, a un amigo. Y esa amistad cambió el curso de la humanidad misma. La Tierra No, no, no. Hold on! Hold on! Hold on! Come here! 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 No! 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 Fracasaste. Fracasaste. El dolor será nuestra compañera de viaje. ¡Suscríbete al canal! Ya suéltame, padre, apestas y mi nariz no puede tolerar más. Tú vas a casar a mi lado. Eres mi hijo, el hijo del jefe. Te muestra que puedes guiar. Debes encontrar tu fuerza. Bien hecho. ¡Gracias! 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 Todavía no está listo. Una estación de cada año. Casamos a la gran bestia. Si no, la tribu muere. Debe hacer la parte que le corresponde. Demostrar lo que vale. Y si no lo logra, lo amo con todo mi corazón. Me da miedo que muera en la cacería. El guía con su corazón, no con su lanza. ¡Gracias! 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 Lleva esto para que nada pueda herirte. Sé cuidarme. Queda. Siempre piensa en cuánto te quiero. Demostrará que es un hombre capaz de ser el jefe y volverá a ti. Esa promesa tú no la puedes hacer. ¡Arten! 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 Sobrevivir requiere dedicación, paciencia y no darse por vencido. ¡Arten! 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 Tenga, che. Padre Amigo mío Sobreviviste al invierno Estás gordo, ¿no? Sí Traje otro cazador Uno joven y nuevo Levanta la cabeza Y tus ojos harán lo mismo Este es mi hijo El mío no verá otra cacería Está con los antepasados Debes ser un padre muy orgulloso Espero que me haga sentir orgulloso pronto Nuestra tribu recorre el sendero sagrado Desde la primera gran cacería Las marcas nos guían Fueron hechas por los antepasados Las dejaron para marcar el camino a seguir Y ayudarnos a sobrevivir el gran viaje Nuestras manos señalan hacia la casa Algunos hombres regresarán a la aldea Y otros no lo lograrán Las marcas son para que el jefe los guíe a casa Acaba con él ¡Suscríbete al canal! Quitas una vida Para dar vida a tu tribu Hazlo ya Mátalo, hijo No puedo No, no La vida es para los fuertes La vida no se regala La vida se gana La vida no se regala La vida no se regala La vida no se regala Conserva la calma. Manténganse alerta. Lo perdimos, pero debemos seguir fuertes. Y no a perder el ánimo. Que su espíritu, como el de sus ancestros, vigile el sendero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La luz de nuestros ancestros nos muestra el camino a casa. A casa. Es el que está ahí. Ese es el alfa, su líder. El alfa es quien ha de cuidar de su manada. Esa es su tarea más importante. Pero además siempre corre peligro. Habrá otros al interior de su manada que querrán arrebatarle el mano. Si perciben debilidad en él, el alfa defiende su lugar con su fortaleza y su serenidad. No nació siendo un líder. Se lo ganó con su valor y su corazón. No. 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 ¡Uda! 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 ¡No mires abajo! ¡No mires abajo! ¡Uda, no mires abajo! ¡Uda! 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 ¡Carguen los trineos! ¡Uda! ¡Uda! Ya debemos regresar a nuestra aldea. Los espíritus de los antepasados guíen y protejan a tu gente y a la mía. Dele que ahora su hijo y el mío caminarán juntos En el mundo de los espíritus Hijo Hijo mío Tienes que dejarlo ir Tienes que liberarlo Tienes que liberarlo Está con los espíritus Ahora Tienes que liberarlo 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 ¡Padre! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amigo. Quizás no. No me muerdas. Yo no quiero lastimarte. Te ayudaré a que sigas con vida. Amigo. Mira. Bien. Mira. Hay que limpiar la herida. Bien. ¿Lo ves? No saben tan mal. Bien. ¡No! Paciencia, no hay que darse por vencido. No te he perdonado, depende de mí, debes aguardar tu turno. Qué bueno que nos entendamos. No te he perdonado. No te he perdonado. No te he perdonado. No te he perdonado. Al menos a tu manada, no es cierto. En sueños oigo que mis padres me llaman. Y no puedo ir a ellos. Cada vez hace más frío. En el sendero sagrado habrá nieve. No sé si pueda volver a casa sin mi padre. Yo no soy como él. Pero sé que debo intentarlo al menos. Ya extraño mucho a mis padres. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. Lo que tienes ahí es mío. Lo necesito. Lo que tienes ahí es mío. Debo regresar a casa antes de la primera nevada. También vete a casa. Vete. No me mires. Vete. Vete con los tuyos. Vete. 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 No, no, no. No, no, no. ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que quieres? ¡Vete a tu casa! ¡Que te vayas! ¡No te vayas! ¡Vete, lárgate! ¡Vete! ¡No te vayas! 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 ¡Ven! ¡Métete al agua! ¡Y no me hagas perseguirte! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Te lo advertí! Te llamaré Alfa. Queda. Alfa. 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 Me siento mucho. 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 No. 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 Nada. Nada. No. 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 Gracias por habernos ayudado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alba! ¡Alba! ¡Suscríbete al canal! 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 Alba, por favor. Necesito descansar solo un poco. Me da miedo que muera en la cacería. Él guía con su corazón, no con su lanza. No. Nuestro hijo es más fuerte de lo que crees. Nuestro hijo es más fuerte de lo que él mismo cree. No. 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 sin mí no vernos más. Hijo, aquí estamos. Volviste a casa. Yo quería, padre, que estuvieras orgulloso. No estoy y lo mereces. Has muerto con tus padres. Alfa. Ayúdenme, Alfa. Ayúdenlo. Ayúdenme, Alfa. Ayúdenme, Alfa. Ayúdenme, Alfa. Ayúdenme, Alfa. Ayúdenme. Ayúdenme, Alfa. Los otros están en casa. Ayúdenme, Alfa. 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 ¡No! Pueden sorprendernos los viajes que emprendemos y quién nos acompaña. Pero a menudo son los viajes más difíciles los que revelan quiénes somos, de qué somos capaces y a quiénes amamos. ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias.